Muy buenas, bienvenidos, hoy os traigo una build que está basada en el Custom Critical y Ace Nova Son, digamos, la habilidad principal, aunque vais a ver que voy a ir con Cyclone Vais a ver cosas de, no de colores, pero muchas explosiones y tal Es una build muy fuerte, tiene muchísimo DPS, tiene muchísimo Clear Speed, tiene movilidad Lo tiene todo, menos supervivencia que un poquito ahí, pero todo eso lo veremos Vamos a jugar primero un poquito, unos segundos de mapa para que veáis el funcionamiento A ver si os gusta este tipo de build y lo explicaremos paso por paso porque es una build compleja No es una build de starter, no es una build, digamos, para novatos porque tiene muchos detallitos Y lo explicaremos todo, así que vamos a ir paso a paso, vamos a ver un poco el funcionamiento Estábamos en un mapa de tier 12, tier 13, yo no me acuerdo porque voy muy mal de mapas Así que vamos a ver un poquito el funcionamiento Como vais a ver, lo único que vamos a hacer es, dando vueltas, de vez en cuando hacemos algún Shield Charge Todo eso, y como veis lo va limpiando todo de una manera sobrada que no veas Y la build va así Estaréis intentando más o menos, los que no conozcáis esta build, pues adivinar de cuáles son las habilidades y tal Estáis viendo que hace ciclón y va tirando cositas Luego lo explicaremos todo, no sufráis porque es una combinación de habilidades muy... De gemas muy concreta Que va... Uy, pero se mueren estos, no se quieren morir Están muy aferrados a la vida Es una combinación de gemas que provoca pues todos estos efectos Que lo que hace es que te explote el ordenador Y mira, tenemos aquí un sindicato para que lo veáis A ver lo que... el señor del sindicato lo que nos dura El señor del sindicato ha dicho que ya quiere morir un poco Pues ya está, sindicato... sindicato muerto A ver, esto para acá, esto para acá No quiero entretenerme con nada de esto Y lo bueno de este mapa es que tenemos aquí rápido los bosses Si queréis verlos así Como es el resultado de los bosses Esta build que tengo yo, los objetos que llevo son más o menos bastante básicos Dentro de... que son los objetos requeridos para la build Hay mucho rango de mejoras Siempre me gusta enseñar las builds No en su apogeo Porque en su apogeo pues no es como una realidad que podemos usar Siempre me gusta pues enseñar Qué cosas podemos llegar a obtener Y si funciona desde un principio Como veis, ya no hay bosses Adiós bosses Vamos a ver la guía y lo explicamos todo Ya estamos en la guía del foro Es la que yo he usado Soy consciente de que hay variaciones de esta build En principio las cosas básicas van a ser siempre las mismas Pero bueno, habrá gente haciendo la build Y enseñando otros diseños, otras builds un poco diferentes O digamos, otras versiones un poco diferentes Es una build un poco compleja Un poco compleja Así que hay que leerse los puntillos concretos Porque son importantes para entender cómo funciona todo realmente Al principio pues nos pone Que se lo revienta todo y tal y cual Y la verdad es que los bosses vuelan Yo me he hecho guardianes con Súper rápido con esta build Sin tener los objetos máximos ni nada Y la limpieza ya habéis visto que es súper rápido Así que funciona, funciona muy muy bien Nos da unos datos aquí Sobre su potencial Digamos de fuerza Digamos de depresión y tal y cual Y dice que su punto débil es el melee Porque vamos a ir con ciclón Esta build Esta misma build exactamente Se puede hacer con ciclón De base Ahora veréis el combo de las gemas Y vamos a explicar cómo funciona Se puede hacer con ciclón O se puede hacer con otras habilidades Estilo Blade Fury Lo que sea Pero con el ciclón lo bueno que tenemos es la movilidad Como veis en el En el GIF aquí de aquí arriba Se va moviendo con ciclón Va atravesando los enemigos Se puede reposicionar y tal Pero el ciclón también a veces nos juega un poco en malas pasadas Hay que aprender a jugar un poquito con él Así que esta versión es la de ciclón Ya veréis que hay otras con otras habilidades Que son idénticas Pero van con esas otras habilidades y ya está Pero el tema es el siguiente Que al ser ciclón O al ser alguna otra habilidad así de melee Tenemos que estar pues eso A melee pegaditos Y puede ser que de vez en cuando Nos den algunos golpes Que nos manden un poco para casa Para sufrir Para paliar esta Esta Poca supervivencia Hay diferentes mecánicas Que os enseñaremos Estarán explicadas en todas En el resto de la guía Ya los iremos viendo paso a paso Pero aún así Somos un personaje Que no vamos a tener tampoco Tanta vida como otras builds Que no tenemos un super richeo Que no tenemos Un energy share Que no tenemos ciertas cosas Así que veremos Cuáles son las todas las características Que nos hacen que tengamos más supervivencia Y como podemos configurarlo Para sobrevivir más fácilmente Otra de las cosas de la supervivencia Es la de siempre Saber posicionarnos Y saber cuando tenemos que Apartarnos o no de un boss Porque ya sabéis El típico boss Que carga ahí el mazo Y te revienta Un tocho a fugado O alguna cosa así Esas cosas ya es culpa nuestra Y no es que Es que la buena funciona No, es que te has quedado ahí Cuando te estaban avisando Que te van a abrir el culo Así que estas cosas Hay que tenerlas en cuenta Si aprendemos a posicionarnos Y a esquivar estas cosas Pues será Tendremos mucha supervivencia Y tenemos el DPS de sobra Para hacer todo el contenido Todo El primer apartado Que nos aparece la build Es como funciona la build Les lo vamos a explicar ahora Porque es importante No hay que simplemente Coger las gemas Ponerlas en el equipo Con el equipo que nos han dado Y venga a correr Porque seguramente No nos funcionaran cosas Y tendremos ciertos problemas Así que Si me ve el micro ¿Qué es esto? Ahí va Mira, mira, mira Bien, lo primero que nos explica Es el custom critical Es una gema Que lo que va a hacer Prácticamente O básicamente Es que esta gema Que esté linkada A una habilidad En este caso Estará linkada a ciclón Cuando ciclón Haga crítico Esta gema Va a disparar Las otras habilidades Que estén linkadas Entonces tendremos linkadas Otras habilidades aquí Entonces cada vez Que demos un impacto Crítico con ciclón Disparará las otras habilidades Por eso usamos ciclón Porque además Nos va a decir Que con ciclón Dispara más veces Por aquí viene Una explicación De todo esto Y nos pone que ciclón Tiene un 50% More attack speed Y que además Impacta dos veces Por ataque Eso quiere decir Que estamos golpeando Muchas más veces Como golpeamos Muchas más veces Si hacemos crítico Todas estas veces Va a disparar Todas las habilidades Entonces por eso Vamos haciendo Vamos dando vueltas Con el ciclón Que el ciclón Lo único que nos interesa Es que haga crítico Para disparar Las otras habilidades Que son las que hacen daño Y básicamente La mecánica es esta Aparte de eso Tenemos otras cosas buenas En la build Que van a ser Una combinación De ice nova Y frostball Que lo vamos a tener En una arma Una arma que se va a llamar Que siempre lo pronuncio Lo pronuncio super mal Que se llama Corpsi Malis Lo pronuncio super mal No sé por qué Hay cosas que no sé pronunciarlas ¿Qué va a hacer esta espada? Es una espada Que no hace DPS Luego lo veremos Es un objeto Core de la build Luego veremos Los objetos Ahora estamos dando La explicación Para que veáis Como funciona todo esto Es una espada Que no hace daño de DPS Simplemente hace daño De call Y de crítico Y tal Luego veréis El arma Pero tiene una cosa Importante Que es Dispara Automáticamente O sea Lanza automáticamente Los hechizos De hielo Que tiene puestos Entonces lo vamos a poner Le vamos a poner al arma Un frostball Y un ice nova Que luego veremos Que tienen que ponerse En orden ¿Por qué esto? ¿Por qué frostball Y ice nova? Ice nova va a ser La habilidad Que va a hacer daño En esta build Vamos a llevar El ice nova Tanto en el 6 link Con el custom critical Y lo vamos a llevar En esta arma ¿Qué pasa? Que el frostball Pues ya vamos Esta espada Cuando lance frostball Primero pondremos El frostball Luego la ice nova Y luego pondremos Otra gema Que lo veréis todo Cuando lleguemos A la faceta de las gemas El frostball Va a salir Va a salir De nosotros Mientras estamos Haciendo ciclón Porque como estamos Haciendo ciclón También estamos Impactando con esa espada Aunque no haga daño Físico Impacta Lo que pasa Que no hace daño Físico Y entonces va a disparar Las bolas De frostball Este frostball Va a impactar A los enemigos Y lo que va a hacer Que como será crítico Porque nosotros Tenemos mucho 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 crítico Va a disparar Los ice nova Y como va a disparar Los ice nova Pues va a hacer Pues más efeito Entonces vamos a estar Haciendo ice nova Por todos lados Y luego todo esto Se ve mucho más Beneficiado Gracias a una gema Que es el bonechill Que bonechill En general Aquí nos lo explica Todos Lo podéis leer Lo vamos a combinar Con una gema De vortex Repito Luego veremos las gemas No estáis apuntando Ahora no pasa nada Que cuando los enemigos Están chillet O sea están ahí Medio Ahí en pantomima Reciben muchísimo Más daño Entonces claro Es blanco Y en botella Vamos a empezar A hacer chillet Los enemigos Van a empezar A saltar Ice nova Bolas De frostball Que además Hacen más Ice nova Y esto es Bueno Esto es la combinación Que hace que sea tan poderosa Esta web Así que Luego también nos Nos dice Por qué asesino Porque vamos a jugar Con un shadow Y lo vamos a hacer En la ascendencia Asesino Porque nos va a dar Muchas cosas beneficiosas Sobre todo el crítico Es la ascendencia Que más crítico Nos va a ofrecer Y vamos a estar Haciendo críticos Siempre Y una vez Estamos haciendo críticos Siempre Siempre se van a estar Disparando Todos estos Que es lo que nos interesa Además nos da Algunas otras cosas Como Un cooling strike Reflect protection 100% critical Strike chance Against full Life enemies O sea Nos va a dar Cosas muy muy buenas Como veis El funcionamiento Es este de la build Es estar impactando Todo el rato Haciendo críticos Y estar disparando Todo el rato A ice nova Gracias a estas mecánicas Así que Una vez sabemos Cómo funciona esto Ya podemos avanzar A cada una de las partes Pero es importante Que sepáis Cómo funciona Luego veremos Que hay más cositas A tener en cuenta Espero que veáis Cómo funciona Que no penséis Que podéis tener una cosa Y la otra no Y tal cual Así que vamos A siguiente parte Vamos con el árbol de pasivas Que es una de las primeras cosas Que nos sale En la guía Van a haber dos árboles de pasivas Diferentes Ahora os lo enseño Y además Nos pone Nos indica Unos árboles de pasivas Con menos nivel Menos puntos Por si queremos subir Nuestro personaje Desde inicio Yo directamente El personaje ya lo tenía subido Lo subí con arc Y luego lo cambié A esta build Me costó Unos regrets Pero no costó tanto Porque el árbol de pasivas No era tan diferente Vamos a ver El primer árbol de pasivas Que nos muestra Que vamos a empezar Por toda esta parte Cogiendo Que si puntos de vida Y críticos de multiplicador O de crítico Críticos de multiplicador No Multiplicadores de críticos Así que yo también Vida por aquí Vida por aquí Críticos Y todo eso Hasta aquí Nada muy raro Llegamos hasta el daño elemental Por aquí De la zona del templario Y acabamos en los puntos de vida Aquí Vale Hasta aquí Nada raro Y no hay ningún Punto de pasiva Que necesitemos Exclusivamente Porque hay builds Que necesitas algún punto Alguna pasiva concreta Para que empiece a funcionar La build O alguna cosa así Aquí no hay ningún problema No hay nada Que te vaya a condicionar Para que funcione Todo esta build Todo funciona mecánicamente Desde las gemas Y los objetos Al nivel de pasivas No tienes ningún problema Pero luego hay otra opción Que luego cuando volvemos aquí Y nos pone Level 98 Trip with a face acrobatics ¿Qué pasa? Es una build Y tenemos este otro árbol Esto es una build Que como veis De aquí Bajaríamos Y tendríamos acrobatics Y face acrobatics Que digamos Tiene mucho DPS Entonces yo recomiendo Hacer este árbol Porque vais a tener Más vida Y vais a tener Pues un sistema De defensa Un poco más alto Ya que DPS Va sobrado Lo que necesitas Es subir un poquito más De vez en cuando Va a entrar Algún golpe crítico Que te va a hacer mucho daño Si no tenemos Más de 6.000 de vida Pues lo vamos a sufrir Y seguramente Nos vamos a la lona Es un poco Uno de los problemas Y para paliar esto Pues tenemos Un poquito más De supervivencia Con el acrobatics ¿Qué pasa? Que aquí este crítico Y este puntos de vida Seguramente Los recuperamos De por ejemplo Los puntos de vida Aquí Y de algún otro punto De daño elemental Que se ha quitado El árbol es prácticamente igual Simplemente Quita algún punto De por aquí Y hasta Lo recupera aquí Yo recomendaría esto Es lo que llevo yo Y lo siento Bastante mejor Si hay otros árboles De pasivas Que existen Para esta build Porque hay otra gente Que está haciendo Otras guías Paralelamente a esto No sé cuántos No lo sé Y no las he probado Yo solo os voy a explicar Lo que yo he probado Lo que he testeado No puedo recomendar Cosas que yo no he probado Porque entonces Sería Bueno No se puede hacer En mi criterio No se puede hacer No sé Yo os explico Lo que yo he hecho Y os explico Exactamente Cómo sé que funciona Así que Por el momento Yo os recomiendo Esta de acrobatics ¿Qué pasa? Estos acrobatics Seguramente no los necesitamos Para limpiar mapas Para limpiar mapas Podemos ir muy sobrados Pero cuando te quieres Enfrentar a bosses Ya que es una build Que puede limpiar bosses Muy fácilmente Pues yo creo que Esto es bastante rentable Y no vais a notar La falta de DPS Para nada Como veis en mi árbol Yo llevo exactamente Lo mismo Con el acrobatics Face acrobatics Los puntos de vida Aquí Los de crítico Y exactamente Todo el resto Pues lo mismo Los críticos de aquí Me he hecho exactamente Ese punto Igual llevo Dos puntos aquí De stats Para poder llevar Las cositas Me faltan estos puntos De vida Porque realmente Aún no tengo Nivel 100 Como se diría En la guía O creo que es Nivel 98 98 es Y me faltaría Esta joya Pero es lo único Que me faltaría 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 niveles Hoy nivel 90 O 91 Pues más o menos Es eso Nos habla De la ascendencia Que debemos Tener este orden De unestable infusion Del infusion O por Tunistic Ambusion Asesinato Vamos a verlos Vale Primero lo que elegiríamos Sería el unestable infusion Porque es lo que nos va a generar Las cargas de De power Que nos va a beneficiar En daño Del infusion El siguiente Luego vendríamos A oportunistic Y al final Ambusion Asesinato Digamos Aparte del crítico Que nos va a dar Nos va a ofrecer Pues muchas cosas Como más cargas De power Aquí nos va a dar Velocidad de movimiento El daño De nuestros críticos No puede ser reflejado Eso es una cosa Muy interesante Quiere decir Que todo el daño Que ofrecemos Nosotros de críticos No puede ser reflejado En esos mapas Que tienen reflect Ni en enemigos Que tengan reflect De manera natural Pero nuestro daño Que no es crítico Si Pero que pasa Es que Hacemos crítico Siempre O prácticamente Siempre Así que no lo vamos a notar Cuando tengáis un mapa Que pone reflect Elemental damage Vosotros entráis Y lo hacéis Yo lo he hecho No tenía ningún problema Y además La build Nos dice que se puede hacer Y que no tiene ningún problema Así que Yo mi experiencia Es que lo he hecho Y no tenía ningún Absoluto problema Así que el daño Reflejado No tenemos ningún problema Y luego Ambush y el asesinato Pues que nos da Pues más Más daño Cuando los enemigos Están en Poca vida O más vida Digamos tenemos Más daño Cuando los enemigos Tienen poca vida Y más crítico Cuando están en full vida Así que les vamos a pegar Un boost de daño Al principio Y al final Pues les vamos a dar También un boost de daño Porque una cosa Por la otra Y además Los críticos Tienen cool and strike Eso quiere decir Que cuando hacemos un crítico Pues tiene efectos De cool and strike Cuando tiene 10% de vida O menos Automáticamente Lo insta matamos Para los bosses Esto es genial Y como hacemos críticos siempre Pues mira Vamos a los objetos Que aquí es lo que empezamos Un poco con la chicha Hemos entendido ya Cómo funciona La build Y ahora vamos a ver Los objetos Que son importantes Para seguir viendo Cómo funciona Todo Además esta guía Está muy bien Hecha Porque nos da Muchísima información Que nos puede Ayudar a montar la guía Así que Hay que leer Eso de coger Y montarnos la build Así rápido Y tal No funciona Hay que entender Por qué funcionan Las builds Y hay algunas Que son más complejas Que otras Que pesado que eres yo Ya lo sé Pero que esto Esto va así Por ejemplo Nos va a dar Algunos objetos Algunos son Imprescindibles Y otros no Os vamos a explicar El por qué Primero nos aparece Esta armadura O sea No hagáis caso De las gemas Que salen aquí El lore wave Lore wave Es una armadura Que nos va a ofrecer Aparte de Como veis Daño crítico Y un poquito de vida Los roles pueden cambiar Nos da un Daño elemental Además Increase el rarito Fit of all Nos da por ejemplo Y un máximo de distancias A 80 Esto puede variar En muchas armaduras Los roles varían O sea Puede ser que nos dé 70% De No 70 no puede dar Porque si el máximo 75 Tiene que dar Como mínimo 76 Entre 76 y 80 Cuando tengáis Intención De conseguir Esta armadura Que es la que Mejor funciona Con esta build No es imprescindible Para que funcione La build Pero es la más recomendable Es la que Deberíais aspirar A tener Y tenéis que buscar Que tenga Este 80% Tener ese 5% Más de 75 A 80 máximo Se va a notar Mucho Porque un 5% Según que niveles Se nota mucho En ese daño Y permite que Tengamos mucha más Supervivencia Que es lo que le falta A la build Hay otras builds O otras armaduras Que nos pueden dar Bastante beneficio Al igual podéis encontrar Alguna amarilla Que os dé Más uno Socketed Support gems O cosas así O ARG Cualquier cosa así Que también podría estar bien Pero esta nos va a dar Esta supervivencia Gracias a A estas resistencias Y además Es que todo lo demás Nos sale beneficioso Para nosotros Pero es una armadura Que no es necesaria Para que funcione La build Podéis llevarlo Con una amarilla Que os he dicho Que al igual Os dé un tier 1 de vida Y os dé al igual Mucha evasión Os dé alguna cosa Así bastante potente Pero más o menos A precio Os va a salir Igual de caro Una amarilla 6 link Igual de De ese calibre Por así decirlo Que un lore wave Con estas características Pero bueno Que podéis Ir entendiendo Que no es básico Luego tenemos El cost piece malice Que hemos hablado Antes de él Y ahora vamos a ver Cómo funcionan Esta espada Esta espada Es básica Para la build Digamos que tú Puedes hacerte El 6 link De la armadura Y puedes empezar A funcionar Y limpiar mapas Super bien Pero para paralelar Ese DPS Ese salto Ese salto de DPS Tan grande Necesitamos esta arma Y por qué Como vamos a ver Aparte que tiene Críticos de multiplicador Y daño añadido Y a velocidad de ataque Dice una cierta cosa Que es 60% en que se critica el strike Change against Chilled enemies Dice que nos va a hacer Un 60% más de daño Contra los enemigos Que tienen Chilled Y si recordáis Hay una gema Que vamos a poner Que se llama Bonechill Y el Bonechill Que estará combinado Con otra habilidad Que el Vortex Lo veremos todo Nos va a hacer Que hagamos Chilled En casi todos los enemigos Vamos Van a estar Chilled Prácticamente siempre Eso quiere decir Que vamos a tener Un 60% Siempre de más Y como además Nos da pues eso Más velocidad de ataque Y crítico Pues entonces Genial Pero lo más importante De esta De esta arma Es lo siguiente Trigger a socketed Call spell On melee Critical strike Nos dice que Dispara Porque trigger Es un gatillo Dispara Acciona Una habilidad De hielo Que esté metida En el agujerito En los sockets Con un crítico De melee Eso quiere decir Que cuando hagamos Críticos de melee La espada Empezará A tirar Pues las habilidades De hielo Que tenga en el arma Y por eso En el arma Vamos a llevar Este Frostball Y este Ice Nova Que luego veremos Como hay que ponerlo Entonces nosotros Porque la arma No hace daño físico Es como de plástico De los chinos Simplemente vamos a estar Con el ciclón Golpeando muchas veces Y cuando hagamos Críticos De melee Que no va a hacer daño Pero crítico lo haces Haces un crítico De cero Pero es crítico Entonces va a empezar A disparar Bolas de hielo Como loco Y estas bolas de hielo Van a empezar a disparar Por los Ice Nova Y también van a disparar La Ice Nova Vamos Va a ser una locura A la vez que nosotros Estamos con nuestra Combinación de Six Link Haciendo lo mismo Entendéis La potencia De esta build Con esta arma Así que es una Arma core Aún así Os digo que yo Empecé a montar la build Y con el Six Link Lo monté sin el arma Y limpiaba mapas Super bien Pero no tienes Ese salto De DPS tan alto Que es lo que La potencia Y la gracia De esta build Esto es un arma Que yo creo que he conseguido Con unos roles intermedios Por unos Un exalted y medio O algo así Así que No es un arma Cara Para Una build Que pretende hacer cosas De este nivel O de contenido alto Vamos con el Escudo Licosida Licosida es otro De los objetos Clave En esta build Digamos que es Bastante necesario Por no decir Que prácticamente Imprescindible Porque aparte De las cosas Que nos puede dar Licosida Que nos da Muy poquitas cosas Nos dice que Your hits can be evaded O sea Nuestros golpes No pueden ser evadidos Eso significa Que nosotros Vamos a estar impactando Siempre Siempre Da igual lo que digan No hay evasión No vamos a fallar Nuestros golpes Siempre van a impactar Y como tenemos O tendremos prácticamente Un 100% de crítico Vamos a estar haciendo críticos Siempre Siempre Y eso quiere decir Que cuando hacemos críticos Empieza toda la fiesta De la Esnova Y los Frostballs Y tal Así que El potencial Que nos da este escudo Simplemente por estas características Ya compensa Que nos pueda dar Muy poca vida O cosas así Es un objeto Que suele ser Bueno Es más barato Que la espada Pero yo creo Que me dice Por unos 100k Puedes encontrarlo Más barato Puedes encontrarlo Más caro Depende de la altura De la temporada O así Así que Es bastante básico O sea No es imprescindible Para funcionamiento Pero nos va A permitir Nos va a hacer un gran DPS Porque va a asegurar Que el funcionamiento Se repita constantemente Sin parar Sin opción a fallar Casco nos pone Un Star Conchas Ya que el Star Conchas Pues es un objeto Que nos puede dar Bueno No es que nos puede dar Es que nos da Vida Nos da evasión Nos da algo de destreza Velocidad de ataque Multiplicadores De crítico En crisis Global Critical Strike Chance O sea Más crítico Así que mejor Y nos da una cierta cosa Que está bastante Bastante guay Que es Reduce Damage When Low Life Otra mecánica de supervivencia Cuando tenemos poca vida Pues recibimos menos daño Eso está bien Nos ayuda un poquito Al lado de otros cascos Que pueden darnos crítico O cosas así Este digamos Que es un casco Que aprovechamos todo Lo que nos ofrece muy bien Así que Y además los Star Conchas Son baratos Así que no vamos a tener problemas Para conseguir uno Y además con unos roles Bastante decentes Luego aparecen los guantes Y las botas Que simplemente son objetos Para capar Nuestra necesidad De vida O de resistencias Y siempre Hay craft O añadidos Que podemos elegir Que todos estos pequeños detalles Os voy a dejar Que los leáis Porque Hay digamos Una extensa explicación Y que si lo leyéramos todo Pues sería muy largo Digamos que Para que veáis lo que es necesario Y vosotros Si estáis en un punto Que queréis haceros la build Y comprar Digamos ya unas botas Que sean buenas Venir aquí Y leeroslo Es que si no Vamos a tardar muchísimo Muchísimo Además viene todo explicado No hay ninguna cosa En la build Que no está explicada O que yo creo Que no está explicada En la guía Así que no vais a perder Nada Luego va a nivel de Centro X por cien Porcentaje De velocidad de ataque Que creo que es más De golpear más De tres veces Por 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 segundo Entonces No estamos aprovechando Bien Esa velocidad de ataque Y entonces estamos Perdiendo ahí DPS Y tal Si tenemos tres o menos Entonces sí que lo aprovechamos O El otro El otro concepto es Irse al doble Hacerlo el doble Para poder tener Todo bien explicado aquí Esto si tuviéramos Que explicarlo ahora Seguramente lo explicaría mal Y Y se nos haría muy largo Así que todos esos detallitos Lo tenéis aquí muy bien explicado Porque se lo ha currado mucho Luego tenemos el pandemonios Que es un amuleto muy caro Este suele valer unos Bueno Lo último que vi Era unos cinco exaltes y pico Seis exaltes Nos va a ofrecer Muchísimo Muchísimo Daño Pero no es un objeto Core para la build En el sentido Que no te hace falta Para que funcione La mecánica de la build Y A mucha gente Que Hace Cualquier cosa Sin el amuleto Yo no lo tengo Y tengo un equipo Y yo Es sencillito Y me echo los guardianes Tranquilamente No se cuantos Tengo que probar el elder Pero Creo que no voy a tener Ningún tipo de problema Y todo eso Y luego iré probando más cosas Geese from above Es un anillo Muy barato Y nos va a dar Global critical Strike chance Y nos va a dar Cosas muy beneficiosas Para nosotros Y nos da pues Rarity también Y cosas Y es bastante sencillito Pero En el sentido De que Sencillito a nivel económico Pero nos ofrece Todo lo que ofrece Es bueno para nosotros Y luego pues Anillos Simplemente para capar Nuestras cosas Que nos hagan falta Joyas pues Multiplicables De daño elemental Más daño de frío Como podéis ver aquí Es un ejemplo Incremento de vida Y luego unos frozen trade Vamos a ver los frozen tail Que son muy baratos Y sirven para cierta cosa Dice que con 40 de inteligencia Alrededor Alrededor Frostbolt Dispara dos proyectiles Adicionales Y además hace Nos da Gana 40% En que es el proyectil Speed Per segundo Que significa Que cuando nosotros Tengamos Podemos llevar dos de estas Y las colocamos En agujeros de las joyas Si tienen 40 de inteligencia Alrededor Vamos a estar disparando Hasta 4 proyectiles Más del Frostbolt Simplemente Y son muy baratas Y no tenemos ningún problema Pero No os las pongáis Si no tenéis Esta arma Porque cuando tengáis Esta arma Es cuando llevaréis El combo con el Frostbolt Entonces si aún no tenéis Esta arma No uséis estas joyas Las tenéis guardaditas Y os ponéis Algunas otras joyas Para que sí que os den Ciertos beneficios Nos pone aquí Order of Que haré una explanation Nos pone explicaciones De todos los objetos Y nos dice En que orden podemos elegirlos Por ejemplo Primero Nos dice que La base En el Gives from Above Que es el anillo Que es muy baratito El Licosidea Para no fallar nada La arma La espada La Cospris Cospris Bueno Cospris Malis Yo también soy idiota Esto El Frozen Trail Luego Que son Como hemos dicho Las joyas estas Hasta que no tengamos la espada No vamos a usar las joyas Luego El Starconjas Head El Starconjas lo podemos tener En cualquier momento Porque es que es barato Y tal El Lorewave Que es la armadura Y el Pandemonios Es lo último Que es lo más caro Lo raros Podemos ir cogiendo Los que nos hagan falta Luego nos explica Que el Overpower Quiere decir que Nos va a explicar Algunos detalles Para pegar este salto De habilidad Hay una combinación De gemas Que luego vamos a ver Las gemas Que nos van a decir Que podemos llevar Diferentes tipos de buff Uno de ellos va a ser Hipotermia Si no recuerdo mal Luego lo veremos Pero esta hipotermia La cambiaremos por disciplina Cuando encontremos una joya Si podemos comprarla O nos tropean Que nos buffe El Energy Shield Y tal Aquí viene todo explicado Por favor Leedlo Si lo tengo que explicar todo No vamos a acabar aquí Nunca Pero para que veáis Que está todo bien explicado Y que tiene todas Las cosillas Cuando me vengáis Yo, ¿dónde pone tal? Digo, si es que lo pone ahí Mark of the Shaper O sea, cositas así Que os pueden Corpus Malice Con un 14% de Attack Speed Que es que Si no la podéis comprar Al principio Con un 14% de Attack Speed Porque es más cara Comprar la sencillita Pero que luego Tenéis que ver Buscar este Esta Esta historia Luego los raros Y luego os dice God Tier Que es cuando tenemos que Mejorar Esta build Ya está al tope Ya es cuando estamos allí Bueno, reventándolo todo Que al igual para mí Eso ya es un incremento De Currency Que al igual no hace falta Y nos da un poco El ejemplo este Del Blasphemy Con Feeble Bueno Nos pone todos estos ejemplos Como veis Hay muchas cosas Muchas explicaciones Y Y tenéis todo Las dudas Del equipo aquí Así que Sin problemas Para acabar Con el tema de los objetos Ahora aprendí En Gems and Links Pero vamos a mirar Antes los frascos Porque no viene Nada Que sea muy raro Vida Crítico Wiseau Para resistencias Y tal Simplemente para tener Un Oslo Tenemos De esto para tener Reducción de Daño físico Y uno de Movimiento Y además Nos explica Algunas cosillas Bastante curiosas Si os lo leéis Os va a explicar Que es el mejor Enchant Para cada uno Así que Aquí viene todo explicado Pero si que hay una cosa Muy curiosa Que a la hora de elegir objetos Por ejemplo Wishock Nos dice una cosa Bastante interesante Aparte que nos dice Que nos da 35% De resistencia A todas las 35% De resistencia A todas las Daño elemental Dice que durante El efecto del frasco Se reduce un 10% El daño Que hace Cada elemento Que recibes De cada elemento Según la que no está Capada La que está menos Capada For your Incapital elemental Resistant Is lowest Por la que está Más baja Quiere decir que La resistencia Que tengas menos Capada Que tengas menos Resistencia Vas a recibir un 10% Menos Si lo estoy diciendo bien Porque ya habéis visto Que yo El cerebro Y la lengua No me funcionan bien No se coordinan Pero a la vez Esto Claro Imagínate Además si tenemos Un 80% De resistencias Con el lore wave Esto va a hacer Que cuando tengamos Un poco más de solidez Pero además Nos dice también Un poco La faceta ofensiva Que un 15% Del daño elemental Penetra O sea Del daño elemental Que penetra Es el que está Más capado Entonces tenemos Que intentar Llevar siempre La resistencia De call Más alta Que las demás Imaginaos si tenemos 100 de resistencias A todo Pero tenemos El call a 101 Simplemente que esa sea La que está más elevada Va a hacer que Cuando tengamos El efecto del frasco Nuestro daño de call Que todo es call Frostblade Light Nova Y tal Penetra un 15% Más Claro Eso parece una tontería Pero esto nos hace Que tengamos un 15% Más de daño Simplemente por la cara A la hora de coger La resistencia De los objetos Intentad que cuadren Esas cosillas Que vale la pena Es un pequeño De los subgraves Lo demás Os ponen los Los Buffos que van bien Y que hay que buscar En todo esto Y poco más James Alink Vamos aquí Ahora A la chicha Como veis Hay mucho texto Pero es que es una build Muy buena Muy potente Y tal Y En este juego Hay que leer Os voy a ser sincero Yo no me lo he leído todo Pero obviamente Me he leído Pues las Bastantes cosas Que son importantes Y cuando he visto Algo que no funcionaba He vuelto aquí Lo he mirado Y he entendido Por qué no funcionaba Body Armor El combo de 6 lane Ciclón Que es con lo que Vamos a empezar A movernos Custom critical Que va a hacer Que cuando ciclón haga crítico Que va a hacer siempre Porque tenemos mucho crítico Entonces va a disparar Todas las cosas Que vienen después Va a ser Ice Nova Que es la habilidad Que va a hacer daño Luego Increase critical strikes Que va a hacer Pues más ahí Hipotermia Y luego Nos deja poner Elemental focus Fortify Concentrate effect O increase the tower of effect Aquí hay una explicación De que es lo que recomienda Que es las cosas Que más les interesa Bastante sencillito Según vuestras necesidades Voy a un boss Concentrate effect Voy a limpiar Increase the tower of effect Aún así Con un concentrate Te hacemos Mucha área Pero es que Como vamos a estar Sobrados de DPS Podemos poner un increase the tower of effect Y limpiaremos aún mejor El fortify Es una opción Para si queréis Tener fortify Siempre casteado Ahí encima Tenemos Vamos a tener Ese 20% De resistencia A los golpes Físicos Podemos llevar El fortify En otro sitio Pero vamos a tener Que necesitar Pues usar Más tiras de mecánicas Nuestras De las manitas Que no Tenerlo por ahí Entonces es una manera De tener el fortify Siempre ahí Y tener más supervivencia Vamos a tener mucho DPS Así que lo podemos llevar Pero Por ejemplo Si no lo vamos a ver Que lo podemos llevar En otro sitio Os aclaran cosas aquí Según si lo queréis Si queréis elegir una cosa O lo otro Vale La Cosmix Malice Vamos a llevar Frostball, Ice Nova Y Life Lich Y se va a llevar En este orden Porque a mi Aquí lo explican Make sure Frostball y Socketed Above Ice Nova O sea por encima Gems Triggered En orden From top to bottom Se te dice que las gemas Se disparan desde arriba Eso tiene un Desde arriba hasta abajo Y Frostball Que el Frostball Siempre se dispare primero Aquí viene toda la explicación Digamos que Vamos a montarlo así Porque entonces Lo primero que va a disparar El arma va a ser El Frostball Y el Frostball Directamente luego Va a poder aplicar El Ice Nova En los otros sitios Y además Vamos a llevar Un Life Lich Para poder Lichar y tener Más supervivencia Hay alguna faceta De tener Puedes cambiar Puedes cambiar Puedes ponerle aquí Un Greater Multiply Y proyectar el support Eso va a hacer Que disparemos Más Frostballs Pero al igual No más Ice Nova Pero que pasa Al disparar Muchos más Frostballs Y pues entonces Vamos a hacer Más Más DPS Pero realmente Creo que no hace falta Vamos muy sobrados De DPS Y el Life Lich Nos va a dar supervivencia Como veis En todas las cosas Que tenemos una opción De supervivencia Estoy eligiendo Supervivencia Porque vamos Están sobrados De DPS Porque un cadáver No mata Un cadáver Tiene que estar vivo Para Bueno Cadáver no está vivo Pero si estamos vivos Podemos hacer DPS Si estamos muertos No hacemos DPS El único que no llevo Es el Fortify En el 6 Link Porque lo llevo En otro lado Pero como veis En la Cosplay Vamos a llevar Esto en este orden Frostball Ice Nova Life Lich En el escudo Nos recomiendo llevar Un Shell Charge Leap Slam Con Faster Attacks O con Fortify Digamos Que podríamos llevar Yo llevo Shell Charge Faster Attack Y Fortify Que ocurre Que si el Fortify Ya lo llevas aquí Aquí podrías llevar Pues alguna otra cosa Puedes llevar La verdad Un Cooling Strike Para Pero Cooling Strike No Lo estoy pensando ahora De memoria Pero no te hace falta Porque ya tenemos Un Cooling Strike No se podríamos llevar Cualquier cosa Un Totem O alguna historia así Pero seguramente No nos va a hacer falta Directamente Que va a pasar Con este Fortify Como tenemos este Fortify La mecánica va a ser La siguiente Nosotros Vamos a intentar Aprender a jugar O jugar de una manera Que es Vemos un pack de enemigos Hacemos un Shell Charge Contra los enemigos Impactamos Se activa nuestro Fortify Dura 5 segundos Vamos dando vueltas Se nos acaba el Fortify Saltamos hacia otro enemigo Impactándolo con Shell Charge Y así intentamos tener El Fortify siempre ¿Qué pasa? Que esto cuando Estás mapeando Estás luchando contra voces No siempre pasa A veces Contra el boss Puedes fallar Porque él se mueve O tú simplemente fallas Porque la mano Se te va Para allá Pero se intenta Contra en el mapa No hace tanta falta Pues solemos tener Bastante supervivencia Pero si podemos Si vemos un pack de bichos Entramos con Fortify Damos vueltas Volvemos a entrar con Fortify O sea que podemos Cargar Y tal Shell Charge La diferencia entre Otra habilidad Como Whirling Blades Es que tiene un recorrido Un poco más largo Si tú pones el curso Del Shell Charge Un poco más lejos Y tampoco tenemos Una velocidad de ataque Tan alta Como para Poderlo aprovechar Con tal Lipslam es otra Buena opción Vamos a sentirnos Un poco más lentos Pero vamos a saltar Por encima de los objetivos Y eso también Está bastante bien Que a veces Para salir de ciertas Situaciones Va bastante bien Pero bueno El ciclo nos permite También atravesar enemigos Y es una buena opción Pero bueno Esto es un poco la explicación En el casco Nos van a A recomendar Que vamos Blasphemy Con Infibol Y Geraldofais Y luego nos van a poner Que Face Rune Decoitotem O Val Raitus Fire Vamos a hablar un poco De esto Blasphemy Lo que va a hacer Es transformar Una maldición En una aura Por ejemplo El Infibol El Infibol Lo que va a hacer Es que Los enemigos Les cueste más impactar Que cuando los impacten Tengan menos Probabilidad de crítico Y que cuando Nos hacen crítico Si es que no los hacen Después de todo esto Hagan menos daño Con ese crítico Y eso está muy bien Nos da más supervencia Hostia genial Y luego El Geraldofais Luego nos recomienda Que el Geraldofais Este lo cambiamos Por el Discipline Cuando tengamos Esa joya Ese Watcher Pero va a ser muy poquito En proporción Y vamos a ganar Un Licheo constante De Energy Shell Que nos va a beneficiar Para tener eso Por supervivencia Se va a notar mucho Yo no lo tengo Porque vale dinero Y de momento Pues no lo tenemos En el cuarto Nos dicen que podemos Llegar un Face Run Creo que con Con el Shell Charge O con el IP Slam Más con el Cyclone No hace tanta falta Podemos llevar un Decoy Totem Porque los Totems Siempre van bastante bien Tauntean Nos pueden dar más daño Y tal O un Vald Rattus Fire Porque O bueno Nos pone un Lighting El Vald Rattus Fire Tiene que ser Vald ¿Por qué? Porque no vamos a usar Un Rattus Fire Que nos va a quitar Toda la vida Sino vamos a usar Simplemente la habilidad Vald Que si tenemos Una gema Vald De nivel alto O con calidad Nos va a dar un plus De daño Por ejemplo Para los bosses Y como somos Cyclone Y vamos a estar pegado Al enemigo Pues funciona bastante bien Así que Esa es la opción Luego Nos dicen otra opción Que es llevar Warlock Mark En este combo Warlock Mark Lo que va a hacer También es una maldición Que junto con el Blasphemy La va a transformar En un aura Nos ponemos esa aura Y al maldecir a los enemigos Vamos a tener Un sustain De maná y vida Yo llevo el Warlock Mark Porque así Tengo este sustain siempre A no ser que esté en un mapa Que tenga Hexproof O alguna cosa así Que no pueden ser malditos Simplemente Se me acaba nunca el maná Ni la vida Y cuando me baja la vida Pues tengo Otras maneras De lichar vida Sea con el Lifely Y si no tengo Mis frasquitos Que para eso están Hay que usarlos Pero hay que tener en cuenta Una cosa Que Infeeble Y Warlock Mark Son dos curses No podemos maldecir A los enemigos Dos veces ¿Qué significa eso? Que tú puedes Ponerte en Blasphemy Con el Infeeble Y el Warlock Mark Y te puedes poner Las dos auras Pero no vas a afectar A los enemigos Con dos auras Los vas a afectar Con una Entonces siempre Habla una Que no está Siendo beneficiosa Entonces si tú tienes Una regeneración De maná Muy buena Porque al igual Tienes ciertos objetos O tienes algunas joyas Que estás lichando Maná y tal Entonces al igual Puedes llevar el Infeeble Para tener más supervivencia Pero bueno Digamos que como estás Lichando también Maná con esto Es un poco A vuestro gusto Está bien que vayan Las dos opciones Para que tú elijas Lo que te Lo que te hace falta Luego hay otra historia Que de manera natural Vamos a tener bastante Regeneración de maná Así que Puede ser que Cuando estemos luchando Contra bosses El Warlock Mark No sea tan útil Porque en un pack De enemigos Si maldecimos a todos Los enemigos Con el Warlock Mark Estamos lichando De todos los enemigos Es mucho más rentable Que de un solo enemigo De un boss No licheamos lo mismo Pero que pasa En un boss Como vamos a tener Que estar moviéndonos De aquí para allá Esquivando habilidades Vamos a tener suficiente Regeneración de maná Para poder recuperar Ese maná Y para ir haciendo Los ciclones Porque en un principio Solo gastaremos en ciclón Así que en un boss Puede ser más rentable Usar Infibol Que en un Warlock Mark Porque nos va a dar Cierta supervivencia Y nosotros ya vamos a tener Una regeneración natural Porque solo vamos a lichear Con un Warlock Mark De un enemigo Así que no es tan útil Y junto al Infibol O al Warlock Mark Pues nos ponemos El General of Ice Y recordemos Cuando tengamos El Watchers A Con el buffo A Discipline Pues llevamos Un Discipline Creo que ha quedado claro Luego veremos Las quemas Como las llevo yo Y os lo enseño Y ya está En los guantes Un Cashwind Con Immortal Cal Un Frostbomb Y un Chaos Golem El Chaos Golem Bueno Para que se vaya Casteando Porque no tenemos Tiempo de castearlo Y un Frostbomb Porque bueno Frostbomb Pues siempre nos va a dar Pues algún daño extra Que vamos a colocar allí Donde Donde Caigamos O nos impacten Así que Que sencillito Todas estas combinaciones Las podéis llevar No hace falta Que tengan que ser Las botas Podéis llevar Las botas O los guantes Es un poco A veces tenemos Unos objetos buenos Pero tenemos Una combinación De colores Que no son buenas Así que elegimos Ah pues esto Lo llevaré los guantes Y esto las botas Porque ya tengo De este color Y esto si que me Salen los colores Que yo quiero Nos pone aquí Super importante setup Always use this vortex On bosses And tanky enemies Vale Vortex Bonnet shield Un ball alliance Y el carne surge En el fondo El bonnet shield Nos va a hacer Lo que ya hemos explicado Antes Que podemos verlo Luego cuando os enseñe Las gemas Que vamos a hacer Mucho más daño A los enemigos Que tienen shield Y esto lo vamos a aplicar Con el vortex El vortex Es una habilidad Que vamos a poner Como un charco de agüita Una agüita fresquita Que lo vas a poner Los pies Para que se mojen Los pies Los enemigos Y que pasa Que esto Lo podemos castear Instantáneamente Eso significa Que yo puedo estar Dando vueltas Con mi ciclón Como un idiota Y puedo estar Spameando vortex Y voy a ir Poniendo estos charcos De agua Estos vórtices Llego al charco De agua Porque pasa un charco De agua Pero es un vortex ¿Qué pasa? En un boss Le ponemos en los pies Vamos spameando Todo el rato Además tenemos Regeneración de vida De manera tranquilamente Vamos spameando Todo eso Y el vortex Lo que va a hacer Es producirle El chill Todo eso Todo el rato Y entonces ¿Qué pasa? Que el bone chill Va a hacer que los enemigos Con chill Reciban más daño De hielo Y entonces nosotros Como disparamos mucho De hielo Pues claro Funciona muy bien Limpiando mapas Realmente no hace falta Simplemente lo puedes spamear Cuando te encuentras Enemigos duros Al sindicato O te encuentras Pues algún enemigo amarillo O enemigos de las esencias O cosas así Así que Eso es importante llevarlo Vais a perder mucho de pese Si no lleváis esto Y es muy sencillito Y no tiene muchos problemas Vale Vamos a verlo Como lo llevo yo Para que veáis un ejemplo Pero llevo más o menos lo mismo En la espada Llevo el frostbolt Primero Recordad Luego la isnova Y luego la lichupor Para que me de Ese lich interesante En el casco llevo El blasphemy Con el herald of ice Que aquí no le afecta El blasphemy Pero bueno Y llevo el infibol Y el warlock mark Digamos siempre voy a llevar uno Como veis yo ahora Estoy llevando El herald of ice Y el warlock mark Pero que pasa Que podría llevar El Vamos a verlo Me quito este Y me pongo El infibol Llevaría las dos Pero es que son dos Curses Curses al enemies in the area Curses al targets in the area No van a afectar los dos A no ser que tuviéramos Es Este El whisper of doom Que you can apply Additional courses Si tuviéramos esto Podríamos meter dos courses a la vez Pero es que no será rentable Gastar tantas pasivas para esto Ni de lejos Así que Para limpiar mapas Yo suelo llevar este Y en bosses Suelo llevar el infibol La verdad es que En bosses que no son altos No llevo infibol Llevo warlock mark Y ya está Y en bosses que salen Ads Que salen enemigos añadidos También llevo warlock mark Porque Mira Me da un cierto sustain Cuando aparecen esos enemigos Suelo llevar siempre el warlock mark Pero en algún otro Puede ser una buena opción Llevar el infibol Así que Tenéis las dos opciones Pero en un principio Pues será Esto Y entonces Cuando tuviéramos esa joya El watcher 6 Que nos beneficia Con el más 30 De energy shell Cada vez que impactamos Con Llevando disciplina Cambiaríamos El hero of ice Por un disciplina Así que es sencillito Aquí en el escudo Llevo pues Un faster attacks Con un 40 support Y un shell charge El fortify No lo llevo en el sling Entonces yo lo que hago es Cuando veo unos enemigos Hago rasca Hago Les hago un shell charge Se me aplica el fortify Que se te verá aquí Esa coronita Ese circulo y tal Y tiene 5 segundos de fortify Yo voy dando vueltas Hago fortify Sigo dando vueltas Hago otro fortify Y vamos haciendo así Es más tedioso Pero bueno Es la manera de que Tengamos un 6 link Que sea más poderoso Pero lo podéis llevar aquí Si queréis En las botas Tenemos el vortex Con el bone chill Subtet skills Half 43% Increase Effect on chill On enemies O sea esto va a hacer Mucho más chill No sé si lo he dicho mal Que esto hacía chill Y esto hacía tal Pero bueno Esto vamos a poner El efecto en el suelo Esto va a generar el chill Y vamos a hacer Pues bastante más daño En ball alignments Skills Skills have 50% Increase duración Of alignments On enemies Quiere decir que Tiene mucho más tiempo El chill Así que Increase de efecto No imaginable Bueno Que Buffa Buffa este efecto Y le da más duración Y el arcane surge Bueno bueno Arcane subspending Total 22 malas Support de skills Bueno Más daño Y más Increase y cast de speed O sea Esto es un combo que funciona Luego llevamos el frostbomb Con el ancestral protector Llevo el totem aquí Cast point de mistaken support Y mortal card Esto lo subido de nivel Pues esto simplemente se va a lanzar Estoy lidiando con un enemigo Me pega El frostbomb A nivel 10 Nos recomienda que sea a nivel 10 Y directamente pues el frostbomb Pues va a ayudar a todo eso Cold damage Pues bueno Sencillito No tiene más que Que tal Y luego pues en el En el lore wave Pues el ciclón Con el cast on critical Strikes El hipotermia Lo ideal es que aquí Mineralize nova Que se critica el damage Que yo tengo En otra arma Bueno aquí llevo cosas Para ir subiendo de nivel Yo me podría Concentrate de effect Me lo cambiaría No sé si tengo otro Otro nivel No Pero creo que estoy subiendo alguno Entonces yo me lo cambiaría Para los bosses Me pondría un concentrate de effect Y tendríamos mucho más daño Así que Hasta aquí Sencillito Bandidos y laberinto Ayudar a lira Nos dice ¿Por qué ayuda a la lira? Porque nos va a dar Lo que nos da lira Cuando la ayudamos Es multiplicador de crítico Resistencias elementales Y regeneración de mana Si no Si habéis matado a todos No pasa nada Porque hay una receta Que no recuerdo ahora Como es Pero lo tengo que buscar Que nos hace que podamos Resetear eso Y elegir Que es lo que tenemos que hacer Así que podemos hacerlo No sé cuánto salía Si salía caro Creo que no salía caro Los dioses del panteón Pues lunaris y solaris Un poco son los clásicos Lunaris para cuando Estamos limpiando el mapa Es lo mejor Solaris para cuando Nos enfrentamos a los bosses Y el menor es el group cool Nos da alguna opción Como yugul y tal Pero bueno Aquí no hay mucha explicación Porque es como Esto es lo que funciona mejor Y se acaba Encantamientos de laberinto En el casco 30% del que se tiene Feeble Curse effect Eso quiere decir Que cuando tengamos el Feeble Pues va a tener un efecto De un 30% más Vamos a tener mucha más Efectividad en el Feeble Para poder tener esas resistencias Sobre todo Para los bosses Y si no Pues el 40% En que se te Ais no va a da match Así que Podéis elegir una cosa O la otra Porque Van a ser caros Estos enchants Van a ser caros No es que lo podáis elegir Es que si tenéis la opción De el ingresante en Feeble Pues mejor Pero si tenéis una opción De encontrar un 40% En que se Ais no va a da match En un Starcon Con unos buenos roles Y sale barato Es una buena opción Para gastarse la pasta No hay que tener Miedo a gastarse A veces Se los ocurren Sin cosas Porque si tú tienes Un buen objeto Pero quieres aspirar A ser el mismo objeto Con mejor calidad O algo así Puedes comprar ese Para que te ayude Mientras Y luego cuando quieras Y hayas reunido Pues Bastante dinero Para poder comprarlo Puedes vender ese Yo muchas veces Yo muchas veces lo que hago Es Me compro un primer objeto Que no tiene unos Muy buenos roles Pero si necesario Para mi build Lo empiezo a usar Empieza a funcionar La build y tal Y cuando me falta X dinero Para Para Conseguir el objeto Con los roles perfectos Vendo este Y con El precio que saco De este objeto Más El que he acumulado Pues me compro el perfecto Y ya está El mercado funciona Así que no hay muchos problemas Los enchants de botas Y guantes Suelen ser un problema Porque Laberintos Pequeños No solemos hacer Eso es cuando Tú ya Tienes un personaje Y quieres hacer cosas Así ya de nivel alto Te puedes hacer Tu laberintos Bajos Te puedes hacer Laberintos bajos Rápidos Para ver si puedes Sacar estos enchants Pero bueno Pues está bien Que nos lo ponga todo esto Nos dice Varios tips Que son bastante interesantes Que nos van a ayudar Que pongamos vortex Que Todas estas tonterías Y tal Y nos dicen Alguna cosa Para tener Menos problemas De mana Está bien que se lo leáis Porque nos explica cosas Sobre el mecanismo Del juego Y está bien Aquí está Esta guía Da informaciones Muy 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 importantes Y luego nos salen Unos leveling tips Por si queréis Subiros un personaje Desde cero Tenéis un shadow Y os queréis De esta build Pues bueno Los objetos Que podéis usar Los únicos Que van bien Nos pone Que objetos Usa él O recomienda Para ir subiendo Frase Impulse El canal surge De 1 a 11 12 de 44 Como veis Es bastante 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 Detallada La guía Y está muy bien Y nada Vamos a ver Haremos un par de mapas De 13 o 12 Porque son los mapas Que tengo Para que veáis un poquito Más el funcionamiento De la build Y a ver si os gusta Y os animáis a hacerla Así que vamos a ello Vamos a hacer una prueba En lugar En lugar de llevar En lugar de llevar El warlord Mark Vamos a llevar El infibol Para que veáis Un poco Vamos a gestionar Un poco El gasto de mana Y todo eso Para que veáis Ver las opciones Y luego Usaremos el warlord Mark Y veremos Que vamos a ir muy bien Aún así Tenemos una buena Regeneración de mana Así que vamos a ir Pues Dando vueltas Dando vueltas Que es lo nuestro Como veis El mana Pues más o menos Se mantiene bastante bien Lo que hay que hacer Es intentar Pues no abusar mucho Por ejemplo Allí nos ha salido Este del sindicato Tiramos el vortex Por ejemplo Dicen diferentes tips Que cuando cambiamos De dirección Que estamos gastando mana Lo que podemos hacer Es simplemente Pues damos un poquito De vueltas No estoy usando El fortify Fortify aquí Como veis Tenemos Tenemos regeneración De mana suficiente Como para hacerlo Y lo que vamos a hacer Es que tenemos Pues bastante Supervivencia Gracias a este infibol Lo que pasa Que tenemos que estar Pues teniendo en cuenta Todo esto El mana Que no se nos acabe Y tal Porque puede ser Que Esto lo quiero tirar rápido Puede ser Que nos encontremos En una situación Donde Nos quedamos sin mana En medio de enemigos Y entonces no podemos salir Allí Cagada Así que Vamos bastante bien Con el tema Del mana Pero siempre hay que Tenerlo en cuenta Un poquito Y para Gastar menos mana Lo que podemos hacer Es simplemente Leer esos tips Que nos ponen Que nos van a enseñar Algunos truquillos Para gastar menos mana Así que Y realmente Con el DPS Que tenemos No hace falta Que abusemos Tanto del ciclón Yo puedo coger Dar vueltas Hacer así Es para Para tirar menos De ciclón Y la verdad Es que los bosses Vamos a hacer De tanto DPS Que siempre tendremos Un puntillo De descanso Ahora vamos a entrar A boss Lo vamos a ver Está bien que veamos Estos Estos Gameplays Vamos a hacer La arena Vamos a poner un tótem Tiro los frascos Como veis Ya me puedo poner aquí Tengo una buena regeneración De maná Así que puedo ir Con el Feeble Sin ningún tipo de problema Pero Si vosotros veis Que no tenéis buena Regeneración de maná Depende del nivel Que tengáis O así Pues entonces Yo tiro el Vortex Ahí Aunque no se vea El Frost Bomb También estará puesto Hago un Shield Charge Para ganar un Fortify Hago un par de pasos Dejo de hacer el ciclón Durante un poquito Para regenerar Esa maná Estas son las mecánicas La build No es la típica build De hacer Venga Face Tank Y ya está No es que tenga Una complicación alta Venga Hago un Shield Charge Para coger el Fortify Y como veis La vida Está mucho más tiempo Haciendo Animación De cambio de fases Y todo eso Que no Que no Que no luchando Ahora veis Me ha caído Un rayo en la cabeza Hago Shield Charge Le tiro Un Vortex Y ya está Como veis A nivel de DPS Esto va Muy sobrado Y el Infibo Pues nos va a dar Cierta supervencia Yo me gasto los frascos Y no los he recuperado Pero bueno Para eso tengo aquí El Shield Charge Es lo que digo El Shield Charge Siempre tiene como Mucho más rango Así que Hacemos esto Shield Charge Dentro de los enemigos Ganamos el Fortify Que se ve allí arriba Se ve Pues allá arriba Yo puedo ir Con un frasco Para correr Y ir directamente Pero entonces Ires sin Fortify Pero en un principio Como todos están Chillet y todo eso No tengo ningún problema Pero lo que debería hacer Es meterme dentro Me doy dentro Y ya tengo Fortify Y empiezo a dar vueltas Y además Como hacemos un golpe En área En 360 grados Es bastante bien Meterse dentro Porque entonces Explotan todos Y además Estamos avanzando Terreno Para limpiar más rápido Así que Como veis Tienen bastantes cosas Es importante Ver cómo funciona Todo esto Porque podríais jugar La build Y que os funcionara Muy bien O podríais jugar La build Sabiendo todas Estas cositas Y os funcionaría Aún más Y le sacaríais Mucha más chicha Al juego Que es de lo que Se trata Vamos para acá Hacemos un Un self-charge Hacemos el Fortify Si tenéis el Fortify ¡Uh! Nos han dado un follow Aquí mientras estamos grabando Dios mío Si tenéis el Fortify Metido dentro del ciclón No hace falta Que hagáis la carga esta Podéis simplemente Correr dentro Del pack de enemigos Y ya está La verdad es que No creo que haga falta Que hagamos Con el Warlord Smart Mira vamos a hacer Una prueba ahora Vamos a quitarnos El Infibol Y vamos a ponernos El Warlord Smart Y con el Warlord Smart Vamos a tener Un sustain O sea el mana Como vais a ver Ya no baja Y la vida también Nos da un sustain De vida El tema es ahí Elegir Nos queda un enemigo Elegir entre que queremos Si el que el Infibol Funcione Mejor O sea que Nos verán los beneficios Del Infibol O del Warlord Smart ¿Qué pasa? Que cuando tengamos Una joya Si llegamos a tener Una joya Que nos da Esa joya Que es el Watcher Estoy grabando Si es que siempre me da Un poco Esa joya Que nos da El Watcher Que nos da Que cuando estamos Mofados por el Disciplina Ganamos un Más 30 En Energy Shield Puede ser Que como Nos veremos Beneficiados Del Energy Shield Pues entonces No nos hace falta Tanto El Leech De vida Y entonces Es mejor El Infibol ¿Sabéis? Son esos detalles Lo que nos hace Y además Si en el casco Tenemos Que el Infibol Tiene un 30% Más de efecto Entonces El Infibol Está ganando Mucha más ventaja Vamos a ser Bastante difíciles De impactar Y con el Leech Que tenemos Aquí Va a ser más Que suficiente Y el Leech Natural Que tenemos Pues va a ser Más que suficiente Vamos a ver Otro mapita Vamos a hacer Este mapa Con el Infibol Porque es un mapa Que tiene bastante Crítico Y además Vamos a encontrar Que pone aquí Que tenemos El doble de bosses En el mapa Y además Es un mapa Donde hay Tres bosses Entonces Van a salir Seis Entonces Vamos a intentar Pues tener Más supervivencia Así que Cargamos aquí Va a tener El Fortify Lo metemos dentro Fortify Vamos a llevarnos Porquerías Para vender Corremos Tenemos dentro Es un poco La mecánica Es así Cargamos dentro Hacemos ciclón Para poder impactar Y tener El Fortify Pero eso es importante Porque son las mecánicas De supervivencia Si luego no vas Con un Warlord Marro Vas con el Infibol No vas con el Life Leech Y no vas con estas cosas Pues es bastante probable Tiramos el Vortex Ahora no se ve Pero yo estoy tirando El Vortex en el suelo Lo estoy spameando Lo tengo en la Q Por ejemplo Ahora nos cae un poco El mana ¿Qué pasa? ¿Veis? Hay que También esto es parte De la supervivencia Saber posicionarse Y todo eso Y además tengo gemas Que no están A un nivel muy alto Estas cosas de momento No las estoy haciendo caso Porque me interesa Que avance El mapa Y todo eso Este mapa Lo que hacemos Es el Race Bus Entramos aquí Como son unas vueltas Entramos en la puerta Vamos a la otra A tomar el boss Y luego seguimos aquí Venga Estamos dentro de Fortify Fortify O sea Self Charge Y Fortify Mientras estamos dando vueltas Nos tiramos la poción De velocidad Carga Tal Velocidad Vamos a tener un poco Aquí de mina De sulfito Que no tenemos Carga Velocidad Como veis El Las bolas de Frostbolt También van limpiando Cuando impactan en alguien También van haciendo lo de las suyas Para entrar En el En el boss Para poner un portal Que estos Estos bosses Estos golpean fuerte Vamos a movernos Un poco lejos Para reconerar Un poquito Hay que tirar el Vortex Como veis Ahora Vortex Hay que jugar con eso Obviamente No somos un Un personaje De Insta De FaceTime O lo que sea Somos un personaje Con mucho DPS Que necesita Que Nos exige Que hagamos Un poquito De mecánicas Pero gracias Al Infibol Evitamos muchos golpes Y Simplemente Que nos apartemos O nos tenemos El frasco Cuando toca Pues entonces Ya vamos A salir A irosos De todo eso Y como veis Limpia Limpia Con una facilidad Tremenda Simplemente Lo bueno Es que recorre Bastante Bastante Recorrido Y el War No nos hace No nos hace Mucha falta Es más Que nada Tenerlo allí Por si nos hace Falta Si veis Que vais Muy bien De maná En lugar De jugar Los más Podéis llevar Un disciplina Para irlo Subiendo Para ir Subiendo La calidad Para tenerlo Ya a nivel 20 O intentar Conseguir Sacarlo A nivel 21 Cosas así Y poco más Ya está Y el mapa Sencillo De vez en cuando Tienes ese problema Que te sale Alguien del sindicato Cosas así Que puedes morir Depende De la Del tipo De mapa Que tengas De las combinaciones Y tal Pues pueden ser Un poco Asquerosos Los mapas Que tienen Que no pueden Es decir Los enemigos Maldiciones Pues son peligrosos Porque entonces Ni el Ni el Feebo Ni el Ni el Warlock Pues Pues son beneficiosos Para nosotros No les afectan Y los que tienen Reflejo De daño elemental No tenemos ningún problema Porque todo lo que hacemos Es crítico Recordad Y los críticos No nos lo pueden reflejar Creo que no nos dejamos Nada Creo que está todo ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que ya está todo La guía viene Todo bien explicado Leéroslo O sea Si venís de pronto Yo ¿Cómo? ¿Cómo tengo que poner las gemas? ¿Y por qué? No sé cuánto Digo Tío Copor lo pone allí todo Hostia Hay que leer un poquillo Y tal Pero bueno Aún así Cualquier cosa que queráis preguntar Lo preguntáis aquí en los comentarios Pasáis por el Por el Por el directo Y poco más Espero que os haya Gustado la build Que os animéis a hacerla Un poco sobre el precio De la De la build Más o menos Voy a decir lo que me he gastado Más o menos yo En esta temporada En esto Esto me ha salido Por un exaltete y medio Esta Esta Arconjas no tiene muy buenos roles Pero me ha costado igual Tres caos El licosida Me ha costado alrededor De unos cien caos Este anillo Creo que es muy barato Creo que igual me ha costado Un caos O algo así Lo demás son objetos amarillos Que pueden rondar Estos No son ninguna maravilla Pero pueden rondar Los quince Veinte caos Este no Este es bastante malo Bueno Bastante malo Porque tiene una vida Muy baja Puede ser por tres caos Una cosa así Pero más o menos Ponle unos quince caos Cada objeto Este al igual Tres caos Los anillos no son Ninguna maravilla Como veis Los podéis encantar Con Con Daño extra Este le tendría que haber puesto algo ¿No? Daño extra A los golpes O daño elemental Seguro que la guía viene puesto Ahora no os voy a Asegurar Un Un encantamiento Concreto O un Prefijo O sufijo Concreto Porque No lo tengo ahora en mente Y no os quiero Mentir Ahora habéis visto Si es que llevo cosas muy cutres Si es que le puedo poner yo aquí Cositas Este tenía mucha vida Así que Los puedo encantar Y no les puedo sacar Mucho beneficio A nivel de frascos Todos estos son baratos Y el de Weishog Me costó unos quince caos Así que Y el Lore Wave Me costó tres exaltets y medio Más o menos Primero compré uno Que no tenía unos colores buenos Por tres exaltets Lo vendí Y entonces me compré este Con la diferencia de dinero Que ya había generado Así que Los objetos Imprescindibles son El Cospris El Icosidae Y lo demás Ya es lo que os vaya Lo que vayáis comprando Poco a poco Son los más recomendables Los que Os van a Os van a dar Mayor supervivencia O mayor daño Pero Lo básico para que funcione Es el Cospris Y el Icosidae Así que Creo que ya está todo Es que No sé cuándo acabar No sé cuándo acabar Los vídeos Lo dicho Nos vemos muchachos Y espero que os haya gustado La guía Y nos vemos en el próximo Hasta luego